¡Suscríbete al canal! Este juego ya estamos por enfrentarnos, si mal no me equivoco, a Madame. Unidad de memoria, sala de trauma, unidad A. Tenemos un solo camino, creo. Sí, por acá no podemos ir. Pero vamos a investigar un poquito a ver si hay algo. Yo creo que no. No hay nada. Sí, a ver si me puedo acordar bien los combos y esas cosas. Eso fue genial. Tengo un nuevo juego, un juego especial, solo para ti. ¿Te gustaría eso? ¿Una lección privada? ¿Has aprendido nada en tu tiempo aparte de mí? No. Eh... Esto. Toma esto, Madame. Bitch. Let's play another game. Y ahora... ¡Ahí está! ¿Cuál es, Madame? Ah, creo que... Vamos a usar... Julio no. Dos. Que no sé cuál es. Sí creo que es este, ¿no? ¡Ah! ¿Dónde estás? Ah, me demoré mucho en encontrarla. Ah, ya me acuerdo de esta parte de odio, esta parte de la pelea. Porque son como bombas que dejan en el piso. ¡Rámonos, mi padre! ¡Rámonos! Mejor dicho, como proyectiles que caen. No puedo usar nada acá y esto me falta mucho para que se recupere. Ok, vamos a ver cuál era el... Creo que este era el combo para recuperar. No. Ok, tres y... ¡Oh, que hicieron muchas! ¡No! ¡Dame energía! Bien, recuperé bastante. Ahora sí. Eh, acá. Esta vez no te me escapas. Toma eso. ¿Te gustó? No estaría nada mal que... Consiguiera la... Ganar la boss fight a la primera. ¡Uf! ¡Bienvenido de vuelta! ¡Te has perdido! ¡Te has perdido! ¡Ja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bienvenido de vuelta! ¡Ya la usé! ¡Ya la usé! Pero ahora no lo tengo... ¡Así que...! ¡Acá! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ya la usé! ¡Ya la usé! ¡Ya la usé! ¡Pero ahora no lo tengo! ¡Ya la usé! ¡Ya la usé! pero ahora no lo tengo. bomba lógica quiero, pero no lo veo, ahi esta este que los pone en su contra, no? no me acuerdo ya casi tenemos la el ataque este para el derribarla ahora si otra vamos no bien, ultima etapa de la boss fight toma eso no se como la encontre obviamente debe haber alguna cosa que la diferencia de las demás no, falta, ah bien, aquí ve no se no se no se no se no ¡Ahhh, que pesados! Quiero recargar, pero no me dejan ¡No me agarra el combo! Ahora si Esta vez, deberías estar aquí ¡Ever! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a morir ¡Ajá! ¡Terminar! ¡X! ¡Ah! No sabía que venía Quick Time Event ¡Ah! 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 ¡Terminar! ¡X! ¡Ah! ¡Vamos, Nilin! ¿Ahora? ¡Ajá! ¡Goodbye, madame! ¡Sobrecarga! ¡Oh, sí! ¡Ja! ¡Ah! 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 ¡School's out, mrs. madame! Tenemos ahora el Force Spammer Tenemos ahora el Force Spammer Mueve dispositivos a distancia sobrecargando su sistema de control y manteniendo una cantidad constante de datos superfluous en sus procesos Madame está abajo Usa a la Force Spammer para deslocar los servidores de confinamiento de memoria Tengo que mantener nada más Tengo que mantener nada más Tengo que mantener nada más Bien, algo hicimos Ahora para el otro lado Bien, algo hicimos Y ahora supongo que tengo que llevarlo para allá O unir algo acá A ver De acá lo sacamos, ¿no? No, de acá lo sacamos Copia de recuerdos de presos Copia de recuerdos de todo lo mismo Que de ahí no... Ah, hacia arriba está Lo he visto Hazlo No hay tiempo No hay tiempo Que de ahí no hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Que de ahí no hay tiempo Algo Todavía no lo sacamos No hay tiempo Para los brazos de confinamiento de memoria Creo. Vaya. Moux immersed into anger, fueling their newfound liberty with an immediate need for action. Finally, long-buried convictions, bored stronger by their captivity rise through the turmoil and reforge their humanity. Nothing can stop our Comrades. ¿Dónde están mis memorias? No siento nada. No sé. Si hay una cosa que funciona aquí, es sus equipos. Tu turno está llegando. ¡Edge! ¡Edge! Esto es solo un restaurante parcial. Hay todavía holes. Puedo sentirlos. Blind spots. No es toda la imagen. Algo está mal. La señora podría transferir tus memorias a otro lado. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi sueño, recuerdo! ¡Yo maté! Sir, la ceremonia de la ceremonia comenzará a brevemente. Estamos a ir a tu... ¡I sé, sé! ¡Gracias! ¡Me un minuto! ¡Vamos a llamar a Alexia! ¡No puede conectar! ¡Puedo enviar un mensaje! ¡Alexia, damn it! ¡Me llamar! ¡El hog de París va a ver mi ceremonia! ¡No me puedes dejar así! ¡Yo necesito ahí! ¡Más recuerdo! Selfish bitch Ok vamos a hacer un remix de sus recuerdos ¡Suscríbete al canal! Selfish bitch Te daré más de lo que nunca he tomado Frank Tu tuviste mis mejores años ¡Bullshit! Te arruinarás mi carrera antes de que haya empezado ¿Porque no estaré detrás de ti en una foto? Vete real Frank No voy a pretenderme más Alex ¡No te asustes de salir! ¡F*** Frank! ¡Alex! Bien Haz que Forlan mate a Alexia Obviamente lo primero que Vemos por ahí es el arma Espera, espera, espera Mato unos glitchs por acá, allá El trofeo aquel Hmm ¡Ahí! Seguro el arma Fuera seguro No No Nos matemos solos ¡No! ¡Volví! Ok, cancele, cancele Eh... El seguro del arma lo dejamos entonces Te daré más de lo que nunca he tomado Frank Tu tuviste mis mejores años El maletín este Sabotear El GPS O sea, no la va a seguir a ella Bueno ¡Bullshit! Te arruinarás mi carrera antes de que haya empezado Ajá, ahí está el arma de vuelta Sacamos el seguro ¿No? ¿Por qué no? Porque no estaré siguiendo a ti en una foto ¡Ven real, Frank! Mmm... ¿Cierre yo o qué? A ver... No voy a mentir No voy a mentir No voy a mentir Alex... ¡No te arruinarás! ¡F***, Frank! ¡Alex! Sí, Frank... No, lo que tengo que hacer... Esa botella me molesta Vamos a ver... Está más atrás No quiero que le tire con la botella Ahí está en el maletín Por acá, ¿no? Sí Ahí Vamos atrás Botella Ok, ahora sí, sigamos Voy a desactivar el... Mmm... No sé por qué No sé por qué Pero... ¿Potas dudas? Ahí está, arma Y ahora veamos... Ah, genial Se mató Vamos Ahí... No... No se mataron... No se mataron... No se mataron... No se mataron... Ahí... Hay que correr esta mesa, creo... Sí... Ahí se mataron... Sí... ¡Alec... ¡No se mataron de desactivar! ¿Qué va a hacer? ¿Me atrever? No se mataron... No se mataron... Ser serio, Frank. Nunca tomas la seguridad. ¡Alex! Ok, entonces en su recuerdo, en su cabeza, él la mató. Pero en realidad no. ¡Vamos a escoger a la casa! ¡No podemos detener a esto más tarde! ¡Vamos a escoger! ¡No me llevaste a hacer esto! ¡Es un accidente! ¡No te daré satisfacción! ¡Te desculpe, Alex! ¡Te desculpe! ¡Vamos a escoger! ¡Vamos a escoger! ¡Vamos a escoger! ¡No! ¡Vamos a escoger! ¡Vamos a escoger! ¡Vamos a escoger! ¡Vamos a escoger!